Agustina llegó hace ya unos cuantos años y vino a presentarse para hacer la residencia. Estudió medicina en Córdoba y vino un día para presentarse. Tiene una polenta terrible, mucha fuerza interior, sabe mucho. Terminó la residencia ya hace 4 o 5 años y sigue trabajando con nosotros en la terapia intensiva. Y cuando le conté del proyecto, pero se le abrieron los ojos y se iluminaron los ojos y dijo, quiero estar ahí y la verdad que está trabajando bárbaro. Hablo con ella todos los días y está muy contenta. La propuesta surge de una fundación que es la Fundación Adasa. La Fundación Adasa es la fundación que está en el marco del Hospital Adasa. Es un hospital muy importante en Jerusalén y que están trabajando hace más de 3 meses en el contexto de la guerra, recibiendo refugiados ucranianos en el límite entre Ucrania y Polonia. En realidad no estamos atendiendo soldados. Puede pasar que sea un herido, pero en realidad es más que nada toda la gente que se está escapando. Refugiados que viene gente herida, viene gente con enfermedades, con deshidratación, neumonía, infecciones. Han llegado a ninguna herida que ha requerido una amputación. Pero es básicamente asistir a los refugiados. En el peor momento pasaban por ese puesto de frontera alrededor de 5.000 refugiados por día y atendían alrededor de 300 pacientes por día en este hospital de campaña que se armó en lo que sería un shopping. Tienen todas las camas para los refugiados y aparte un lugar para asistir pacientes. Y si aumenta la gravedad, se ponen ambulancias y se recibe a un hospital de mayor complejidad. El hospital del Ministerio Austral en esto lo asumió como parte de su ideario, su compromiso con la solidaridad. Y bueno, nos embarcamos en esto. Me transmiten que la gente llega despojada de todo y necesitando un abrazo a alguien que las tenga con enfermedades o problemas clínicos también para ser asistidos pero que necesitan contención humana. Están viendo alrededor de 120, 150 pacientes por día. Es un trabajo ad honorem, que no nos pagan por eso, pero que tuviera entonces el espíritu. Acá apareció muchísima gente en el hospital con ganas de colaborar. Y en esta etapa busqué gente que tuviera una formación en terapia intensiva. Las dos médicas hacen terapia intensiva. Los grupos son de tres semanas. Ahora en unos días las chicas vuelven. Tenemos un tiempo que no va nadie y después somos dos médicos y una médica. Ahí voy yo. Yo no pude ir en el primer viaje por un tema, me tuve que operar una pierna, pero voy en el segundo grupo con otro médico más y una médica. Una pediatra, un médico de emergencias y yo de terapia intensiva. Lo que el mundo necesita, lo que la Argentina necesita, lo que todos necesitamos, que son actos de amor y de solidaridad, ellas lo están haciendo con creces. Y bueno, Agustina es un muy buen ejemplo y reflejo de lo que es San Luis y de lo que es el Hospital Austral.